Eran tiempos en que mandábamos nosotros, eran tiempos de la masa campesina. No luchábamos por bastardos sin intereses, no nos guiaba la vanidad ni el odio, nos guiaban los anhelos de justicia y libertad. Buen día tengan diputados, compañeros, padres de familia y público amante de la buena palabra. Hoy en nuestros días, políticos y gobernantes hacen hasta lo imposible para conservar sus privilegios, sin importar la miseria por la que estamos pasando los pueblos en México. Ya no nos sorprende escuchar a diario los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción, ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo de escarado impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia, ya le hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión. Tú, diputado o diputada, ¿qué haces que no legisles para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó al precio? Es una vergüenza nacional que se tengan que enviar 100 carros de policía para desalojar a gente que construye una casa en un terreno de 15 por 20 metros, esperándose al patrimonio de su familia. La incongruencia, Borges invade, vende y regala terrenos descomunales a familiares y amigos. ¿Y a él? ¿Quién lo molesta? Por esa razón, diputado, ¿por qué no haces tu trabajo y legisles el bien de tu pueblo? ¿Qué es quien te puso ahí para velar por sus intereses? ¿O es que pagaste por sus credenciales y ahora solo te interesa recuperar lo invertido? Aceptando sobornos, perdón público, me emocioné, pero si me ofrezco una lanita a los que les dolió o llegó, cambio un discurso por halagos. Tenía que decir la realidad, sino después se van y no los vuelvo a ver. Es triste darse cuenta de que la sociedad completa ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina ni edad, sexo, religión o etnia. ¿Cuántos no la practicamos? Que si Pedro dice, no te ves con Carlos porque me cae mal, si me apoyas, invito el desayuno. Oh, Poli, ¿cuántos no me ponen la infracción? O que a las televisoras más grandes únicamente transmite lo que al que está sentado a los pinos le conviene. Sin embargo, de nada me sirve mi participación si solo me dedico a mencionar lo que toda persona sabe. Ya basta de gobernantes y políticos corruptos, brecen el desprecio de los pueblos. Hay que decir, la corrupción está metida en todos los sistemas. Compañeros, quiero exhortarlos a que formen parte de los que dicen no a la corrupción. Nos corresponde cambiar al mundo con alegría, con la práctica de buenos valores y con firmeza. Padres en el núcleo familiar, se forman las bases, se forma la actitud que tendremos hacia la vida y la sociedad. Que los necesitamos unidos para aprender a volar con bueno seguro. Maestro, también de ti necesito compañerismo, educación y esfuerzo, tolerancia y respeto. Si eximos también, tenemos decisiones de dar. Seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda. Gracias.